El salchicha El salchicha El salchicha Adiós salchicha ¿Ya? ¿Ya? Ah si tu pensé que era su chicha Pero posa Pasa Dos Dos Como saliendo la salchicha Tres Cómete tu salchicha se va saliendo Recoge tu chile Cuatro ¿no? Tres Yo solo estoy grabando Tres Cuatro No, ya van cuatro A dos A dos Si ya me creo un poco feo Un brazo A dos